Fede Vera jugando para justamente Juárez, 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 el centro de Juárez, ¡Gol y contra gol! ¡Gol! 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 ¡Tatengue! Gol en contra, Gatoni en contra, ¿qué importa Unión? ¿Qué importa Unión esos centros rasantes, picantes? Esta vez Juárez, gran jugada de Kevin Zenón, lo deja solito y solo, justamente a Pajarito Juárez, 29, 29 en la espalda Juárez, el centro que pasó a todos, cerré la mía Kuki Márquez, no pudo Gatoni, la empujó a la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, está ganando Unión 1-0. Lo decíamos, el negocio estaba por el sector derecho porque Vera había tirado un par de centros interesantes y ahora fue Juárez el que desbordó, tiró el centro y lo decíamos también con el tema del arquero, ¿no? Muy, pero muy mala la salida de Torrico, que le quiso dar una patada a la pelota en lugar de salir a embolsarla con los guantes. El error del capitán de San Lorenzo, obviamente detrás de él estaba Gatoni que se encontró con la pelota, no creyó que iba a pifiar el arquero número 12 de San Lorenzo. Gatoni termina empujándola al fondo de la red, hay gol en contra, pero qué me importa. Gana Unión 1-0, hoy decíamos, Unión tenía que ganar como sea este partido para tener confianza nuevamente y lo está haciendo Gana 1-0, ahora a defender los tres puntos aquí en el 15 de abril.